Prepárese, porque esta noche Somos Pueblo. ¿Qué llevó a la iniciativa de Somos Pueblo? Se ideó fruto de ver que la gente está hablando mucho y no hace nada. Y nosotros no estábamos jugando, nosotros bajábamos recta, era 92. Muchos tendieron a irse del lado para que eso no representara un problema para ellos. Amigos míos de infancia no se juntaban conmigo. Cuando nosotros empezamos, nosotros evíamos. Yo les voy a enseñar algunas imágenes. Maquiavélico. Maldad. No han sentido temor en algún momento de que, como dicen popularmente, esto tiene que darle pa' barato. Manito, nosotros tomamos una decisión, uno no le puede dar mentir. Oye, aunque el peligro sea real, es el miedo mental.